La obra de San José Carrasco Norte que se está empezando a ejecutar en estos días está enmarcada dentro de un proyecto que llamamos el proyecto integral de saneamiento de energía pluvial y vialidad de Ciudad de la Costa se interviene de forma integral en conjunto con la OCE la OCE trabaja en una primera etapa construyendo todo el saneamiento y regularizando la red de agua potable y la Intendencia interviene luego que la OCE termina en el asfaltado de las calles y el drenaje pluvial el drenaje pluvial es hacer las cunetas y bueno, eventualmente algún colector enterrado que la gente no lo ve pero bueno, también forma parte del drenaje la zona que se está trabajando en este momento va entre Almenara y Aerosur y entre Genatacio y Horacio Quiroga y la calle 1 Pérez y todas las calles que están comprendidas dentro de ese perímetro vamos a estar haciendo el asfalto de las calles y todas las cunetas y bueno, el drenaje que sea necesario para dar solución a los problemas pluviales de la zona Sí, no sabés lo que es esto cuando llueve es impresionante eran barro, barro, barro y las calles desechas no, esto se necesitaba, sí ya te das cuenta cuando llegás a Almenara, que ya está hecha es otra vez, es otra cosa es otra cosa El ancho de las calles al que se intenta llegar es a un ancho de 5 metros con un pavimento de asfalto se colocan cunetas que en general varían entre 45 y 60 centímetros de profundidad eso implica que en cada padrón si tenía alguna cuneta se retira la entrada que la persona tenía y se coloca una nueva entrada le da vida a las casas es impresionante el cambio que producen en el barrio es impresionante digo, la verdad que se necesitaba de verdad